Muy buenos días, que encantan todos ustedes, mi nombre es Marta Nidio, aquí vamos a hacer un video espectacular, hoy, un video mediante, un video de cómo ganar dinero con nuestras plantas, sembrando plantitas, entonces me digo, voy a mostrar, esta jarrita es del exprimidor de la naranja, entonces se había roto acá un poquito, y entre todos los, por allá, guardando todo lo de Navidad, entonces lo encontré, lo lavé, y lo decoré un poquito, le abrí huecos, y entonces vamos a hacer un jardín muy espectacular, para regalar, para vender, entonces esta es la oportunidad para decirles que es muy fácil, con unas plantitas, y con algo reciclable, hacer esto, y ganar dinero en la casa, entonces yo le abrí hueco a esto, acá, y lo decoré un poquito, y como este tiene hueco acá, entonces lo voy a introducir acá, que quede fijo, seguro, y entonces vamos a proceder a sembrar las maticas, que las tengo acá, y aproveché para las maticas que saqué para sembrar, aquí tengo una hecheveria, me corrigen porque a veces me equivoco, es una hecheveria, mire, es dorada, y entonces, cuando la saqué me di cuenta que tenía cochinilla, entonces de una vez le hice el tratamiento a la raíz, que yo se lo hago con azufre, mire, acá esta ya también tiene, hay que revisar muy bien las raícitas de las plantitas, para que no van a tener cochinilla, y este, se crezcan monsanitas, entonces estas son todas las plantas que les voy a sembrar, vamos a decorar muy lindo, entonces vamos a empezar a sembrar las plantas, estas, acá, pero entonces son muy largas, y van a tapar la planta que voy a sembrar acá, entonces las voy a sembrar más arriba para que cuelguen, así, es para, porque a veces uno no cae en cuenta y, y comete ese error en cáparas, entonces le voy a sembrar estas pequeñitas, que esas de todas maneras cuando salen, esas cogen hacia arriba, estas vamos decorando todo, acá este, como este hueco es más grande, le voy a sembrar la que tiene varias, varios, varios cejitos, importantísimos, cuando vayamos echando la tierra, tenemos que mover, para que no se nos hagan huecos, y cuando salga la mata se mueran, porque no hay espacio y no hay tierra, entonces quedan unos vacíos, entonces tenemos que mover bastante la plantita, para que vaya cayendo la tierra bien, aquí, esta no me convence, porque está muy escurrida, entonces vamos a sembrar, vamos a sacarle los, los hijitos pequeñiticos, para que así mismo ella vaya cogiendo para, para arriba, aquí le caben dos, porque los huequitos son grandes, entonces ya llenamos el primero, entonces le echamos tierrita, bueno, acá ya terminé de echarle la tierra, sembrar todas las míticas, y le puse un tronco, porque tengo unas semillas acá, y las voy a sembrar, las semillas, para cuando salgan, entonces acá, si ven las semillas, tengo las semillas de una flor, que es como una campanita, y es una enredadera, entonces para que se enreden el palito, entonces las voy a echar de una vez ahí, para que, para que crezcan, y acá tengo este tarrito, que lo había sembrado hace rato, y entonces le voy a echar más tierrita, más tierra, y vean como salen hacia arriba, entonces se lo voy a colocar acá, adentro, para que se vea más bonito, ahora voy a poner el trastito, no sé, se lo voy a acercar bien, y le voy mostrando uno que sembré, mire ya como está de lindo, mire esa crazo la roja, esta, y todas, todas prendieron ahí tan hermosas, entonces, es muy fácil, es muy fácil, y entonces vamos a seguir decorando nuestra linda matera, vamos a ver, a traer tierra, porque se me acabó la tierra, bueno, aquí ya, entonces voy a sembrar esta, a enión, variedad, que tiene sus juguitas como, como si fueran de terciopelo, y ya la limpié, vamos a cortarla, porque no la voy a sembrar toda el, de, el, el racimo, entonces vamos a cortarla, y vamos a empezar a sembrar, sentimos que está ganando toda por acá, acá, que de todas maneras, ella, da hijitos, entonces, toca, mire, no taparle los huequitos, tampoco a la otra, eh, tengo acá, esta, calanchoe, que es espectacular, entonces voy a sembrarle acá, en medio, este calanchoe, que da una flor rosada, que ya en un video se lo mostré, en un video anterior, se lo mostré, y esta se propaga por las hojitas, mire, acá se le callaron las hojitas, estas hojitas, y así que, si usted las ve así como marchitas, pero no, usted las entierra, y esa se reproduce, yo siempre de, o sea, con esa saqué hartísimas plantas, porque yo de esta no tenía sino unos poquiticos, porque era, acá, dice que no se encontraba, porque era muy difícil, pero ya la he visto en varias partes, entonces, acá, le voy a sembrar, un coleón, mire, este coleón, que me parece divino, espectacular, entonces, le vamos a sembrar acá, este coleón, y, esta, esta que ya le hice el tratamiento, que tenía cochinilla en la raíz, entonces, este es, es dorado, pero no sé, no, no, tengo oliva de la dorita, de, si ese es una vez eché verde, me confundí, no sé si será eso, entonces, pero, en todas maneras, este saca diferentes, y saca diferentes colores, unos rojos, unos morados, unos llorados, es espectacular, la tengo en una matera, y, eso tiene de diferentes tonalidades, esta es una cláusula roja, que tiene su hijito, y todo, mire, chiquitico, y esa se reproduce muy fácil, por favor, suscríbanse, activen la campanita, sus comentarios, para mí son fundamentales, trato de hacer, lo mejor, para mostrarles, cada día algo diferente, algo bonito, que, que se desestresen, si están estresados, que, vean que las plantas, es una maravilla, es una maravilla, tengo acá, este sedum rosita, que lo voy a sembrar, en la manija, de, de nuestra jarra, entonces, acá, le voy a echar la tierrita, y vean, me salió, no, no, pensaba sembrar, otro ahí, pero, me parece, que queda fabuloso, ay, mire, entre la tierra, me encontré, una, una, una papá de, gradiola, mire, la voy a poner ahí, para sembrarla, tengo hartísimos, pero, me fascina, y eso se reproduce, fácilísimo, entonces, sembremos, nuestro, ¿se ven ahí? ay, tenía también, tengo para sembrar, también, un minuto, un minuto, un minuto, mire, ay, ah, otra cosa, que tiene que quedar, bien fijo esto, porque si no, cuando lo levantemos, se nos cae, entonces, procurar antes de, cuando le estemos echando la tierra, que nos quede, bien, bien fijo, entonces, ya le movemos en la tierra, ahorita con la brocha, le limpio toda la tierra, que le haya caído, y aquí le vamos a seguir, sembrando plantitas, mire, esta también, la tengo ahí, que fue la de la que corté, para esto, pero como tiene raíz, esa la vamos a enterrar, por este ladito, para que, salga, bien linda, le he hecho tierrita, por encima, y ya, este pedacito, que se nos ha colocado, vamos a sembrar, y yo en otro video, se lo voy a mostrar, como, como se reproduzó de fácil, y vamos a sembrar, este otro calanchoe, acá en esta partecita, mire, esto queda lindo, cuando prenda, como tiene diferentes, diferentes tonos, de plantas, esto va a quedar lindísimo, este otro, lo vamos a sembrar, en esta otra partecita, de acá, que ya también, le hice tratamiento, que tenía, colichinilla, 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 esta es una, echeveria, echeveria, elegal, que la tengo allí, y me floreció, esa también, la reproduzí, por, por una, una hojita, y este es un sedu, que, lo sembré, alrededor de, de esta, y aquí, le voy a poner, esta para que, se reproduzca, ahorita, apenas termine, le voy a echar agua, y la pondré, en la sombra, aquí está, este otro, coleo, mire, entonces, le voy dando la vuelta, y lo siembro, en esta parte, de acá, le echamos, tierrita, y con un cepillito, o una brochita, limpiamos después, nuestras planticas, que le quedaron tierra, entonces, limpiamos bien, espero que les haya gustado, este es el palito, que le digo, que le puse, a esta, para que, las semillas, enreden, y voy a sembrarle, ahorita, las otras semillas, que tengo ahí, que es de la India, y esa es una flor, amarilla, lo más linda, y quería mostrarles, que yo había prometido, cuando sembré este, cómo iba, el progreso, y mire, este, está, este, ya, por el otro lado, ya se le marchitó la flor, pero mire, esa belleza, mire, es espectacular, espectacular, y, bueno, eso ha sido todo por hoy, que les haya gustado, que Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe, y los espero en el próximo día, que Dios los bendiga, 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 Gracias.